Como no me lo pide... ¿Cómo eres? Una es igual a dos partidos de X ¿Y la otra? La X más 3 Tiene una de las cosas perfectas Si no te lo pide Me da igual Si lo voy a hacer ya tiene que ser perfecto Dos partidos de X Tiene así el total 0 y 0 Una más 5 No me lo pide Da igual Pasa por E Para X1 vale 2 Para X1 vale 2 Para 2 vale 1 Pero Y No lo pide Y menos X más 3 Para 0 vale Para 0 vale 3 Para 1 Vale 2 Para 2 vale 1 Esta recta pasa por aquí Y Pasa por el principal Y es la integral De 1 a 2 De la que pasa por encima Menos la que pasa por encima Lo pide Un integral super simple Menos X cuadrado par tido 2 Más 3 Menos 2 Para 1 en el x Y Estituyo Cercho 1 Te agarra tiempo Escribete que no me voy a ver mal Ni los puntos de corte Me da cuenta, yo lo tendría que hacer en el ESA, pero en el ESA, tiene que estar cerca de eso, pero yo he tardado un minuto.